Cada raza posee un conjunto de rasgos distintivos que los caracteriza, a veces unos rasgos pueden no notarse de inmediato y otros pueden sobresalir a la primera mirada, como el tamaño, pudiendo ser tan grandes o muy muy pequeñas, tal como la raza Owesan, la raza de ovejas más pequeña del mundo. 1. Ovejas enanas 1. Ovejas enanas 1. Ovejas enanas 2. 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 Ovejas enanas